A la guan, a la tuya, a la tri y a la por, ¿qué ha sucedido? A la guan, a la tuya, a la tri y a la por, con lo que ha creído que esta radio se ha vendido y a los guambras ha perdido. Dos decha y de la luna, al chulo y la longa radio que fue zurdaca con Sanchos en su reducto a la zurda. Así es la cosa de absurda y desde la jaula urbana el cromosoma rock se marcha sin lapsus que en la memoria niegan que hicimos historia con nuestra propia palabra. Hay notas tan cortanotas que cuando la luna mengua nos hace morder la lengua y ella sangra gota a gota magullada más no rota continuará con sus labios jóvenes siempre y tan sabios porque aún resisten vivos tal como los colectivos del chulo y la longa radio ¡Viva la música fuerte! ¡Viva el pensamiento libre! ¡Viva! No quedaremos inertes Mientras el chungo nos vibre ¡Viva la música fuerte! ¡Viva el pensamiento libre! ¡Viva! No quedaremos inertes Mientras el chungo nos vibre ¡Viva!